Yo no quiero el hueso que me hunda En la tierra que desaparezca En caricias y otras guerras Yo quiero tus manos que replican su presencia en la ribera Yo quiero las armas de tu boca para herir la primavera No preguntes nunca por mi canto y por el parto de esta letra Hija de garganta que se va entre los sueños y despiertas Y tu alma sale, puebla como enredadera Rompe los segundos, se alimenta de mi carne Aparece por tu pelo y muere en barricadas de tus piernas En todos los rostros de ciudades, de países, de planetas En la serranía de los Andes y en sus hojas que te velan Como una serpiente esta mujer Me encadena, me hace detener Y me envenena ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no quiero el hueso que me hunda en la tierra Que desaparezcan en caricias y otras guerras